Chuchino como Rasta Surfiendo en el game Hasta mierda nos sona Unos 21 pequeños Ya no me adivinan No perdí nunca la fe Solo lo supe hacer Batido en el espejo Yo jo chino como Rester Surfiendo en el game Esta mierda la soñé A los 21 pagaron Ya luego me adivinazca No perdí nunca la feo Solo lo supe hacer Metido en el espejo Me levanto la 1 Ya casi son las 4 Estas horas la luna Hermosa en cualquier rato Estoy igual lo drogado Siendo amante la vida Que si lo veo un poco Solo su piel lo rino Solo su piel se encuentra el password Yeah Slow sky del nino transform Yeah Money I want to transfer Pass yeah Tengo latencia por la zen Y no te voy Solo su piel se encuentra el password Yeah Slow sky del nino transform Yeah Money I want to transfer Yeah Tengo latencia por la zen Y no te prendo Yeah Y no te prendo Mírame en los ojos Y lo sientes No Do And No 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 Si el fe andaba a calquear Esta mierda lo ha soñado A lo que tiene un pecado Ya le voy a me adivinar No parto nunca lo veo Solo lo supo hacer